El día 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, un día que conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo como persona. Badanotis ha querido compartir este día con las dones FAB, mujeres muy activas que tienen un gran papel en Badalona. Quan es va crear la FAB per a far un any, la vam crear el mes d'abril i la vam titular Igualdat no és igual de. Es va crear, ara com he dit, farà un any i vam començar a reunir dones d'unes altres associacions per poder-los explicar el que nosaltres aquí volíem fer. Vam començar a fer xerrades de sexualitat, xerrades de veïnats, xerrades de salut, de dona, inclús vam fer una xerrada molt bonica que va ser de les poesies d'aquí de Badalona, quan es van donar premis molt macos. Però, ¿por qué és important aquest dia per a elles? ¿Por qué celebrem el 8 de marzo? ¿Por qué seguimos reivindicándolo? Perquè, aunque la historia nos diga que el anyo passat feren els 100 anys de la primera celebració del Día de la Mujer, primero era el Día de la Mujer Trabajadora, después ya se internacionalizó y se dijo que era el Día de la Mujer, porque toda mujer, en el aspecto que haga, es una mujer trabajadora, y tal como cual se tiene que denominar. Nosotras, ¿qué intentamos con este Día de la Dona, con esta celebración? Intentamos primero reunir a todas las mujeres que generan actividad, que generan ciudad y que generan compromiso. ¿Por qué tiene que haber un día? Tiene que haber un día porque se tiene que hablar de los problemas, de las necesidades, de lo que la mujer genera dentro de la sociedad. Si este día no estuviera, si no se centralizara, sería algo más dentro de cualquier actividad. No se le daría esta importancia que tiene, ¿no? Actualmente todavía hay sectores en los cuales la mujer es prácticamente invisible. Un ejemplo es en el mercado laboral, la desigualdad en cargos y sueldos, la falta de representación de la mujer en el Consejo de Administración, o, por ejemplo, la conciliación entre trabajo y familia, prácticamente imposible. Yo por lo que veo, por la juventud y las mujeres que están trabajando, jóvenes, nosotras ya tenemos una edad, queremos otras cosas, pero para las mujeres que están trabajando hoy, más conciliación laboral, porque los horarios a veces no son nada flexibles para que puedan hacer una conciliación laboral con trabajo y casa, ¿vale? Y niños, porque al final todo se lo cargan ellas. Luego, en las empresas, en grandes empresas, pues también más representación en los consejos de administración, que no solo seamos una estadística, que sea real. Luego en el Poder Judicial también, porque ahí están juristas, mujeres y juristas, ellas son las que pueden hacer leyes, para nosotras, pensando como mujer. Y para los horarios flexibles en las empresas también sería bueno, ¿vale? Si el marido tiene un turno por la mañana, que la mujer lo tenga por la tarde. Si la mujer lo tiene por la tarde, que el hombre lo tenga por la mañana. Ya que somos europeos, que nos igualen también en eso, no en otras cosas. En eso que nos igualen. Las abuelas, primero, con los niños. Se van haciendo mayores, yo lo veo, por ejemplo, en la asociación que yo estoy, las abuelas. Las abuelas dejan de ir a manualidades, a pintura, a muchas cosas, por eso, porque son cuidadoras. Tienen que cuidar a los nietos. El día 8 de marzo es un día de compromiso, un día para hablar de los problemas y necesidades de la mujer, pero también de su trabajo y sus funciones dentro de la sociedad. El hacer la cena esta, de reivindicar los grupos y las vocalías, es porque en unos seguimientos que hicimos en Padarona, las mujeres no la pidieron. Se quitó, es un día de reencuentro con todos los grupos, con las mujeres de Padarona, grupos que a lo mejor no nos vemos en todo el año y ese día nos vemos. Reivindicamos, hacemos una cena solidaria, que es importante, hacemos un bandalo inmens. Y a más a más, creo que ese día es el reencuentro y que nos escuchen un poco, a ver si así, que mis compañeras estarán aportando otras cosas, pero creo que ese día es un poco el estar unidas y hacernos oírnos como el día 8 de marzo. Así, un año más, la mujer celebra su día internacional desde Padarona.